¿Qué tal? Soy Javi Esteved, del restaurante de la casquería, y os voy a enseñar una receta de casquería que a mí me apasiona, con un producto de mis favoritos, que son las manitas de cerdo. En primer lugar, como veis, tenemos aquí una manita de cerdo, que vamos a blanquear, lo cual quiere decir introducirla en agua hirviendo, con sal y laurel, y dejarla hervir durante aproximadamente unos 10 minutos. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Bueno, pues eliminar todas las impurezas, toda la suciedad que pueda tener, para que así obtengamos una manita mucho más limpia. Vamos sacando las manitas, veis, y ya quedan totalmente cocidas. Tenemos por aquí. Bueno, pues lo que hacemos ahora con mucho cuidado, con ayuda de unos guantes, es ir retirando todos esos huesos que pueda tener. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un rulo, con ayuda de un papel film, que luego vamos a cortar. ¿Veis? Se va quitando por aquí el hueso. Una vez que hemos retirado los huesos, con mucho cuidado, vamos por aquí un par de ellas. Lo que vamos a hacer es, con ayuda de un papel film, que tenemos por aquí, a hacer, como os decía, pues un rulo. Un rulo que nos va a servir para poder prensar la manita. Estiramos bien el papel. Ahí está. Y colocamos, en este caso, dos manitas. Revisamos a ver si nos queda algún huesecillo. Que siempre, siempre queda alguno. O sea que, venga. Y ahora es cuando os digo que ponemos un poquito de sal. Enrollamos así. Y ahora cortamos aquí el papel y terminamos de enrollar apretando así. Y ahora, muy importante, veis que quedan como huecos por aquí. Bueno, pues con ayuda de un pincho o una brocheta, vamos sacando todo ese aire que le queda en el interior. Y volvemos a apretar para, bueno, obtener, veis, como una especie de chorizo, que luego nos va a venir muy bien para poder laminar. Y esto es lo que tendríamos, lo que obtendríamos después, de dejarlo enfriar aproximadamente durante 24 horas y congelarlo unas 4 horas o así. ¿Por qué lo congelamos? Porque vamos a cortarlo en la cortafiambres para obtener unos discos muy finitos. Por otro lado, ¿qué más vamos a utilizar en esta receta? Bueno, pues una verdura que ahora mismo podemos encontrar, que a mí me encanta, que es la alcachofa. ¿Qué vamos a hacer con la alcachofa? Pues limpiarla de forma tradicional, muy sencillito. Quitamos todas las hojas y luego la laminamos también en la cortafiambres para freírla el aceite de oliva y obtener estos chips que veis aquí. Estos chips que quedan así muy crujientes, que le van a ir muy bien al plato porque le van a dar una textura diferente a lo que es la manita, ¿no? Que siempre es más gelatinosa. Por otro lado, también vamos a utilizar una cigala que tengo aquí. ¿Veis? Esta cigalita. La cigala, nada, la pegamos, como ya sabéis, con mucho cuidado de no pincharnos. Bueno, pues ya tenemos por aquí las manitas, la alcachofa y la cigala. ¿Os habréis dado cuenta que tengo aquí esta olla donde secaban antes las manitas? Bueno, pues es un paso muy importante porque ahora vamos a hacer la salsa. La salsa con la que vamos a acompañar este plato. Y todo esto, una vez que ya está bien, bien reducido, mojamos, que es lo que voy a hacer yo ahora, este sufrito que tengo aquí con nuestro caldo de manitas para obtener una salsa. Esto tiene que estar cociendo aproximadamente una hora, ¿vale? Una hora porque lo que queremos es sacar todo el sabor al tomate y a las verduras para obtener esta salsa que veis aquí, que es una salsa ya terminada, ya colada y ligada, la salsa roja. Veis, que nos va a venir muy bien para terminar el plato. Bueno, pues yo creo que ya tenemos todos los ingredientes, así que lo que hacemos ahora es, en el platito, vamos colocando nuestras láminas de manitas que hemos cortado previamente en la corta fiambresa. Este lo montamos así, ¿veis? Y para temperarlas, yo por ejemplo, como no tengo esa lavandra, pues recurro a una opción muy sencilla, pero muy efectiva, que es el soplete. Lo que hacemos es simplemente acariciar la manita, ¿vale? No queremos que se gratine y que coja ese sabor a soplete, que a mí personalmente no me gusta mucho. Vamos ya salseando. Perfecto, ¿veis el color que tiene rojo? Esto es de haber reducido muy bien toda la salsa. Le ponemos en el centro los chips de alcachofa, que os decía que hemos laminado y frito previamente. Ahí lo tenemos. Bueno, la manita, perdón, la figala siempre la cocinamos, fuego fuerte, pero muy poquito, para que nos quede por el centro poco hecha. Bueno, y ya la tenemos por aquí. La ponemos aquí encima de la alcachofa. Y vamos a terminar con perifollo, que es una hierba anichada que a mí me gusta mucho. Y un poquito de sal encima de la cigana. Bueno, pues si os ha gustado la receta, ya sabéis que la podéis ver. Y si os animáis a hacerla, pues me mandáis una foto, que yo encantado de verla. Así que hasta luego.